Suavecito Estrellas del son 14 A pesar del pasado tu vivias el presente A pesar del presente creías en mi futuro A pesar del futuro que no puedo ofrecerte Has dormido en mi mundo sin pensar en tu mundo A pesar de tu angustia una sonrisa inventaste A pesar del silencio nunca me preguntaste Y a pesar de que hoy andas con las manos vacías Has llenado mis manos de tu fe y tu alegría Amantes escondidos y abrazados Montando en el silencio nuestros cuerpos Ya nada pudo ser disimulado Si estamos locamente enamorados Amantes en lo malo y en lo bueno Amantes en el alma y en el sexo Si amar a dos personas es pecado Entonces tu y yo no vamos al cielo Y de que pide hacer Que no te ame Si Dios fue quien te puso en mi camino Y si no te quisiera ver conmigo Entonces no te hubiera conocido Amantes escondidos y abrazados Montando en el silencio nuestros cuerpos Ya nada pudo ser disimulado Si estamos locamente enamorados Amantes en lo malo y en lo bueno Amantes en el alma y en el sexo Si amar a dos personas es pecado Entonces tu y yo no vamos al cielo Y de que pide hacer Que no te ame Si Dios fue quien te puso en mi camino Y si no te quisiera ver conmigo Entonces no te hubiera conocido Amantes escondidos Amantes escondidos Amantes escondidos Amantes escondidos somos tú y yo Aunque no tenga sentido Y de que pide hacer que no te ame Amantes escondidos Amantes escondidos Tengo el sentimiento herido corazón Porque no estás conmigo Y de que pide hacer que no te ame Amantes escondidos Estrellas del son catorce Amantes escondidos Quiereme y verás Quiereme y verás que no te arrepentirás Cuando tú llegues al nido Sé que no cabe Amantes escondidos Amantes escondidos Por debajo de la mesa Te voy a dar un beso De esos que están prohibidos Música 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 Gracias por ver el video